Música 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 Hola mis amigos Cervejeros Cantineros Música 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 Amigos míos no me critiquen la mala vida que estoy pasando La mala vida que estoy pasando Música Música Con el cigarro se saca tu fuerte O la cerveza subida en la antena Si me encuentro bien borrachito Ves que es amigo, estoy perdido Ves que es amigo, estoy perdido De bella negra ya estoy tomando Cigarro india ya estoy fumando A mi familia no me critiquen La mala vida que estoy pasando La mala vida que estoy pasando Si hoy yo solo me emborracho Es por ti Entra la ropa que tomo Se va mejor Me llego en tu corazón Si hoy yo solo me emborracho Es por ti Me llego en tu corazón Pa' que pepe Se va a mi cruz Si hoy yo solo me emborracho No me llego en tu corazón ¿Verdad? No me llego en tu corazón No me llego en tu corazón Me llego en tu corazón Si hoy yo solo me emborracho ¡Suscríbete al canal! 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 Siga mi bailando, siga mi gozando, mi baila es el tacotón Siga mi bailando, siga mi gozando, mi baila es el tacotón Una vueltita, otra vueltita, como te gusta mover Una vueltita, otra vueltita, como te gusta bailar Echa, echa, ven, 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 let's go En esta fiesta, noche tan buena, y painemos por demoní En esta fiesta, noche tan buena, y painemos por demoní Con mi cerveza y mi parejita, bailando el tacotón Con mi cerveza y mi parejita, bailando el tacotón Sigan bailando, siga mi gozando, mi baila es el tacotón Sigan bailando, siga mi gozando, mi baila es el tacotón Una vueltita, otra vueltita, como te gusta bailar Una vueltita, otra vueltita, ¿cómo te gusta bailar? Baila, 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 baila y no más, cosa, 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 cosa y no más Y tus amigos te harán bailar hasta que tu pierda su tango Baila, 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 baila y no más, cosa, 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 cosa y no más Y tus amigos te harán bailar hasta que tu pierda su tango ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué te viste, mujer? ¡Vuelve! ¿Por qué te viste, mujer? Sin decirme adiós Aprovechando mi ausencia ¿Cómo recuerdo dejarte la huella de tu traición? ¿Por qué te viste, mujer? Sin decirme adiós Aprovechando mi ausencia ¿Cómo recuerdo dejarte la huella de tu traición? ¿Por qué te viste, mujer? Yo soy un amor real Para mi amigo Marco Luna Y los caraneros de Yau Porque te fuiste mujer Sin decirme adiós Aprovechando mi ausencia Como recuerdo dejarte la huella de tu traición Si tú te vas, será mejor Si tú me dejas, será igual Otra chiquilla conseguiré Otra placita mejor que tú Si tú te vas, será mejor Si tú me dejas, será igual Otra chiquilla conseguiré Otra placita mejor que tú Otra placita mejor que tú Otra placita mejor que tú Vamos Antonio, en plaza Otra placita mejor que tú Otra placita mejor que tú Cuánta noche linda Yo pasé contigo Recuerdos que nunca Olvídate Tú me enseñaste lo que es el amor Tú me enseñaste lo que es el amor Cuánta noche linda Yo pasé contigo Tú me enseñaste lo que es el amor Te cantas en plaza Te cantas siempre y pudo Y el nieve a su amigo Tú te doy otro hombre Que nunca sonido Te cantas en privado Y el nieve a su amigo Tú te doy otro hombre Que nunca sonido Tú me enseñaste lo que es el amor Tú me enseñaste lo que es el amor Te cantabas en plaza Tú me enseñaste lo que es el amor Tú me enseñaste lo que es el amor Tú me enseñaste lo que es el amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.